¿Quién era Simón Pedro? Simón Pedro era originario de Bethsaida y vivía en Cafarnaón. Él, Jacobo y Juan eran socios en un negocio productivo de pesca. Simón Pedro conoció a Jesús a través de su hermano Andrés, quien había seguido a Jesús después de haber escuchado a Juan el Bautista proclamar que Jesús era el Cordero de Dios. Andrés fue inmediatamente a buscar a su hermano para llevarlo a Jesús. Al conocer a Simón, Jesús le dio un nuevo nombre, Cefas, que significa roca. Esto lo podemos corroborar en Juan capítulo 1, versículos 40 al 42. Más tarde, Jesús llamó oficialmente a Pedro para que lo siguiera, produciendo una pesca milagrosa en el proceso. Inmediatamente, Pedro dejó todo para seguir al Señor y se volvió un discípulo franco. Ferviente y uno de los amigos más cercanos de Jesús, un apóstol y una columna de la iglesia, según nos explican en Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Pedro tenía muchas fortalezas y también varios defectos en su vida. Aún así, el Señor que lo eligió continuó moldeándolo exactamente en lo que Él quería que Pedro fuera. Fue Pedro quien tomó aparte a Jesús para reconvenirle por hablar de su muerte. Fue Pedro quien sugirió levantar tres enramadas para honrar a Moisés, Elías y Jesús se postró sobre su rostro con gran temor ante la gloria de Dios. Fue Pedro quien desenvainó su espada y atacó al siervo del sumo sacerdote e inmediatamente se le dijo que metiera su espada en la vaina. Fue Pedro quien se jactó de que nunca abandonaría al Señor, aunque todos los demás lo hicieran. Y más tarde, negó tres veces que conocía al Señor. Pedro escribió dos epístolas inspiradoras, 1 y 2 Pedro, entre los años 60 y 68 después de Cristo. Jesús dijo que Pedro moriría como un mártir. Esto se nos dice en Juan, capítulo 21, versículos 18-19. Una profecía que se cumplió, probablemente durante el reinado de Nerón. La tradición dice que Pedro fue crucificado al revés, en Roma. Y aunque la historia puede ser cierta, no hay ningún testimonio bíblico o histórico de los detalles de la muerte de Pedro.